A partir del próximo sábado 13 de junio, desde las 6 de la tarde hasta el próximo martes 16 de junio a las 5 de la mañana, regirán el territorio del distrito de Barranca Bermeja, toque de queda y ley seca. Así lo ha dispuesto el gobernador del departamento y así lo ha acogido el señor alcalde distrital. Solamente podrán abastecerse a través de los servicios de domicilio debidamente acreditados. Es importante el acatamiento de estas medidas. No se expongan a sanciones, a multas. Vamos a estar verificando con las autoridades de Policía y de Ejército Nacional el cumplimiento de estas medidas. Debemos garantizar la salud de los barranqueños. No nos expongamos, no expongamos a nuestras familias.